Música Hola gente, ¿cómo están? Muy pero muy buenas tardes, nosotros estamos en el canal del Gaita en la sección Info Gaita y hoy les tengo que hablar de la Suzuki DR200 que este año va a estar llegando a la Argentina la verdad que estoy muy decepcionado y lamentablemente está mostrando cómo está la crisis en el país y bueno, los modelos que están viniendo nos están haciendo acordar en vez al futuro, a lo que se viene bueno, estamos volviendo a los 90 con toda esa línea cuadrada lo que es faros, manillares muy clásicos así que bueno, los espejos, bueno, todo muy 90, todo muy retro y bueno, lamentablemente es lo que está llegando lo bueno es que es un motor duro, un motor que se la aguanta y bueno, acá estamos en esta sección de Info Gaita en el 2020 está llegando la Suzuki DR200 a la Argentina ¡Vamos a las imágenes! Música 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 Bueno, señores, como vieron en las imágenes es una moto muy, muy 90, muy clásica con líneas muy cuadradas y bueno, si tenemos que hablar de esta moto tenemos que decir que trae un motor de 200 centímetros cúbicos con 20 CV, caballos de fuerza y 19 N, está bastante bien para lo que es una moto clásica y de 200 centímetros cúbicos si tenemos que hablar del cilindro es de un cilindro, refrigerada por aire únicamente y tenemos que decir que es carburada no es inyectada y trae un muy buen carburador, el Nikuni que es un muy buen carburador y lo que refiere al encendido es eléctrico no trae patada tenemos que decir que en cuanto a lo que es la suspensión es una suspensión clásica con lo que es la suspensión de la delantera la típica telescópica convencional y la trasera es un monoyoc que es regulable en 5 ajustes así que bueno, señores con respecto a esta moto podemos decir que trae un tanque de 12,5 litros tenemos una autonomía asegurada arriba de los 300 kilómetros y lo que refiere a los frenos tenemos disco en la parte delantera y el viejo tambor en la parte trasera que nunca falla lo que es, con respecto a las ruedas tenemos que decir que trae rodado 21 en la parte delantera y rodado 18 en la parte trasera bueno, como vimos las llantas son multirayos que es lo que se usa en todo lo que es enduro y on-off pero que respecta a las medidas tenemos que decir que tiene un largo de 2150 milímetros y una altura del piso al asiento de 845 es una altura bastante considerable si miden unos 50, unos 60 bueno, pruébenla bien porque van a quedar muy en puntita del pie si está la altura del tornado y bueno, señores la verdad que es un clásico la verdad decepcionado porque la verdad que estaría bueno que vente otros modelos más complejos, más completos y no, volver a todo esto retro y la verdad que es muy básico que bueno, muestra en la época que estamos viviendo que está muy dura la economía y lo que es luces, la verdad muy clásico luces comunes el faro de atrás horrible la verdad no me gusta es horrible el faro de atrás de la Suzuki y bueno, adelante el faro cuadrado tampoco no me gusta porque también lo trae el tornado los manillales también muy clásicos sin la puntera no me gusta los espejos tampoco me gustan el fierro de adelante muy bicicleta triciclo no me gusta lo que es el cuadro de velocidades velocímetro tampoco me gusta es bueno es analógico lo que es el cuenta vuelta y trae digital lo que es el velocímetro con lo que es las marchas engranadas que si las muestra que eso está bueno es una moto demasiado clásica demasiado básica y bueno, marca mucho la economía como ha estado hoy y bueno por eso la han traído la están haciendo en Colombia la va a traer la Emilia la que hace las motos acá y ensambla a Motomel Benelli bueno, va a estar distribuyendo esta moto que la están haciendo en Colombia y bueno la van a traer para acá la verdad es una moto que es muy clásica y bueno vendrá a un precio accesible con un buen motor tienen como variante la Beta TR 2.0 y 2.5 que si ustedes la ven es muy similar de todo lo que es el cuadro todo es muy similar y tenemos que decir que los colores que van a venir es el amarillo y el blanco lo que es el chasis es de doble cuna y bueno señores es una moto muy clásica no me gusta la verdad que esperamos que entre mejores productos esto es muy clásico las luces no me gustan la verdad que no me gustan y bueno gente es lo que está entrando en la economía argentina lamentablemente está todo muy parado y bueno como les puse en la portada no se entiende por qué entran estos modelos por un lado no se entiende porque bueno por un lado no se entiende y por otro lado se entiende porque bueno la economía está muy mal y bueno gente es lo que hay es lo que hay en Argentina así que bueno gente nos tenemos que acostumbrar lamentablemente retrocedemos volvemos a la 90 con estos clásicos si tenés una XR200 250 sacala porque vas a estar en onda así que bueno señores así damos por finalizado esta sección de Info Gaita con esta Suzuki 200 DR y volvemos volvemos al pasado ya que traen la DR200 traen a la 350 amarilla que estaba mortal en un cañazo es así que era un cañazo la DR350 la tenía no la tenía mentira me la prestaba mi amigo Miguel Ángel que ahí está en Mar del Plata así que bueno gente acuérdense también que los estoy esperando en FM Titanium 92.9 estamos todos los jueves de 17 a 19 horas con toda la infomotera acústicos enviados desde la costa tenemos ahora vamos a tener la sección fútbol tenemos la sección cine super completo querés estar enterado de todo lo que se viene el fin de semana bueno sintonía gaitiana en FM Titanium 92.9 todos los jueves de 17 a 19 horas bueno gente vamos por finalizado esta sección Infogaita esperé mostrarle mejores productos y no estos clásicos de los 90 pero bueno es lo que viene la economía está muy pero muy mal la inflación vuela y bueno están volviendo estos productos básicos porque las motos lamentablemente se fueron a cifras siderales motos que estaban 150 mil pesos están arriba de las 350 mil 400 mil y bueno obviamente la economía está muy mala bueno gente le damos por finalizado esta sección de Infogaita y esperemos traer mejores novedades y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!